¡Que te falles! ¡Tú es muerto! ¡Hijo de puta! Lleando con la luna de la escupida No camisa o agua Voilà más derecho de control No pleno en cabernín del pack Se meten las secas que han poseído ¡Que te falles! ¡Que te falles! ¡Que te falles! ¡Que te falles! Siento preparo un tiempo, la canción va a ser de Una mojón, una punza, una punta Aceredele, captele, que la ventura de la vencedil No amare de la pérdida del mundo y en la Wilipe Aceredele, captele, que la ventura de la vencedil No amare de la pérdida del mundo y en la Wilipe Aceredele, captele, que la ventura de la vencedil No aguantar ni a te voy a te voy a te voy a te voy Una cosa de mi ujería que lo encuentre todos los días Todo me voy caminando Que contiene chulería y ese punto vale aquí No hay sepa y otra mitad No morridos de loca, ven y un alma Y se metan las chicas que hayamos seguido Por el tiempo en la cancha I se metan las chicas que han dicho Si me hicimos la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!